... Los malaguinos no pueden creer lo que está sucediendo y lo que les cuentan los paisanos que han vuelto viciativos. ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Oye! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! 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 La situación no tardaría en viola. ¡Papá! ¡Llucharemos! ¿O acaso vamos a dejar que roben y quemen nuestras casas? ¡No! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá!